¡Se están buscando, Matador! ¿Qué dicen en Matajosas y en Maracas? Si hablamos de matar, mis palabras matan Lo hace mucho tiempo que cayó el repos Santillán Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar ¿Dónde estás, Matador? Matador, Matador Me dicen en Matador, me están buscando En una fría mansión los estoy esperando Agazapado en lo más oscuro de mi habitación Pusil en mano, despego mi final Papá, papá, papá Matador, Matador La cana se busca, Matador La cana se trata, Matador Una, dos, tres, dos Una, dos, tres, dos Matador, Matador Matador, Matador ¡Vamos! ¡Vamos! Mira el mar en que terminaste Por pelear por el mundo ¡Vengan! 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 Matador, Matador se están buscando Matador, Matador se están matando Matador Matador, Matador Matador Yo voy back, yo voy back Keep going, keep going ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!